Música Normal funcionamiento registra el comercio minorista y detallista de Colina en el marco del decreto de excepción constitucional por catástrofe anunciado ayer por el presidente Piñeri que se hizo efectivo a partir de las 0 horas de este jueves 19 de marzo El presidente de la Cámara de Comercio de Colina y la provincia de Chacabuco, Diego Hernández confirmó este funcionamiento normal haciendo énfasis en algunas recomendaciones para dependientes y público en general El comercio de Colina, el sector urbano está funcionando, debe funcionar y estamos funcionando con toda tranquilidad queremos transmitirle esta tranquilidad a los comerciantes y a los vecinos para que el comercio siga operando está operando con normalidad, tratamos de atender lo mejor posible, estamos viviendo la emergencia sanitaria pero lo más importante es que estamos funcionando y vamos a seguir funcionando pero siempre atento a las novedades y noticias que la autoridad regional, comunal y nacional estén emitiendo para poder adecuarnos a las medidas sanitarias que hoy día necesitamos Bueno, tomar las medidas sanitarias que corresponden, tratar de usar mascarillas sobre todo aquellas personas que atienden público, el alcohol gel y aquellos locales que tienen gran afluencia público tratar de ir midiendo el acceso, tratar de tener a la gente afuera y que vayan de a poco para que no se produzcan aglomeraciones Nuestro comercio, los comerciantes ambulantes, en el caso de las ferias, todo sigue funcionando normal Así que tratemos de atender lo mejor posible a nuestros clientes, no subamos tanto los precios Esto va a pasar, la gente que encuentra caro en un lado se va a cambiar para otro lado Así que tratemos en ese sentido de manejar y atender bien a nuestros vecinos Reiterar y darle tranquilidad a nuestros comerciantes y a los vecinos El comercio de Colina sigue funcionando en forma normal Esperemos que esto no siga en aumento Porque si no vamos a tener que adoptar medidas que tenemos que acatar Son las medidas que debe adoptar la autoridad Y que nosotros debemos de alguna u otra manera tener en cuenta Así que tranquilidad, el comercio sigue funcionando Y aquí estamos para atender a nuestros vecinos El ministro de Economía, Lucas Palacio, junto a los gremios del comercio Llegaron a un acuerdo y denunciaron el cierre de todos los malls a partir de este jueves Farmacias, supermercados, centros médicos y otras tiendas seguirán funcionando La medida regirá hasta la próxima semana y se evaluará su continuidad Los centros comerciales abrirán además sus tiendas de materiales de construcción Y pondrán a disposición de la población el servicio de delivery de comida Y espacios para el retiro de compras en línea Reiteramos que el comercio minorista y las ferias libres funcionan con normalidad Con Lina Televisión, Canal 6, informa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!